Ok Va a llegar el río sabor Chileno Con la crema Llote Feliz viaje Llote Maricharme Maricharme Chileno Vamos a buen hujo Sí Triste Hablando yo fui Me perdí a control Tratando de olvidar La guitarra Con el ser se compara Y pensar el dolor Que al ser Si te siento Nunca me olvidaré Este tiempo no me dice No me da No me da Me pagaste con traición Pero no me grata Otra sí que pagará Este tiempo no me dice No me da No me da Me pagaste con traición Pero no me grata Otra sí que pagará Recuerdo de tu amor Y quiero olvidar Me quisiera borrachar Para olvidar Pero si no te dije borracho No se me ha de borrachar Lloraré 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 Por ti Lloraré Lloraré Por ti ¡Ahí! Con la gente bonita del Lima North Soy Elia ¡Calí! Bienvenido Merejas ¿Cómo estás eso? Vaya, semichito No entero tomaba no olvidar Ese no se puede lograr Por ella se sigue tomando Se sigue sufriendo Venir a querer Amiga yo te quiero por favor No quiero que me hagan recordar Por ella se sigue tomando Se sigue sufriendo Venir a querer Por ella se sigue tomando Se sigue sufriendo Venir a querer Venir a querer Venir a querer